En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios esta era en principio con Dios todas las cosas por el fueron hechas y sin el nada de lo que ha sido hecho fue hecho muchos en las navidades tienen conceptos de regalos santi claus las cosas materiales las fiestas y también piensan en todo lo material hasta la borrachera cuando en realidad el significado de la navidad es el cumpleaños de Jesucristo Dios hecho hombre Dios creó todo lo que está alrededor de nosotros lo creó con un propósito que nosotros no sabemos también creó planetas, asteroides, satélites, lunas y todas las galaxias no hubo una explosión espontánea ni hubo evolución todo vino en su plan divino en estas navidades hay que tomar eso en cuenta feliz navidad própero año nuevo y feliz día de los reyes les habló Roberto del Galloso que Dios te bendiga y hasta la próxima sea la disposición del Señor de los reyes después de los reyes de los reyes el señor que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga